Este congreso tiene afluencia tanto de personas que no saben, que realmente son principiantes 100%, aquellos que ya buscan retos nuevos en los cuales ellos puedan desarrollarse, como dicen, tener habilidades nuevas que solamente se dan de aquí de estar practicando, de estar conociendo, porque también tiene el congreso ese aspecto, el de dar a conocer la cultura, el de dar a conocer lo que hay. Pues bueno, traemos cada vez más profesores, tenemos mejor calidad de conciertos, tenemos gente que ahora nos visita por fuera del DF y pues contra realmente otros eventos sentimos que tratamos de ser fieles a lo que es Baila en Cuba sobre todo, el evento que se otorganiza cada año en Habana, Cuba. Para empezar nuestros profesores son certificados en casino, entonces nos gusta bastante todo lo que es este ambiente y básicamente fue eso, hay un congreso, vámonos a practicar, vámonos a aprender, vámonos a agarrar más herramientas, a agarrar más tablas para poder desempeñar un mejor en el ámbito ansístico. Y resulta que este ha duplicado la cantidad de personas que vinieron al anterior y ha estado copado de gente, todos felices y sonrientes, yo creo que hemos ganado mucho. ¡Ay, qué felicidad! ¡Ay, qué felicidad! ¡Oh, es fantástico! Los instructores son fenomenales. No sabiendo mucho español es un poco difícil para mí mantenerlo, pero la calidad de la danza es fantástica. Sí, me gusta mucho, me gusta que hay variedad, que hay tres salas distintas, que hay muchos estilos y cada uno puede elegir a qué le gusta más. La parte que ha sido la más especial para mí ha sido que los profesores son muy auténticos, son de Cuba. Y a la noche las bandas son de Cuba, son de Cuba, que son de Cuba, que es tan raro de ver, así que estaba muy feliz. Realmente los alumnos han estado respondiendo afirmativamente a las enseñanzas que les hemos estado brindando con cariño, con amor, que venimos de Cuba. A mí me gusta mucho estilo, me gusta la rueda y sí, me gusta también verlos bailarines profesionales en vivo, ¿no?, de así cerca. Al inicio mi primera clase fue una experiencia muy rara porque les costaba mucho por la cultura, el acercamiento entre parejas. Estaban, por ejemplo, las chicas a tres metros de los muchachos y ni siquiera se les acercaban. Y a través de la música hemos buscado que se hagan amigos, que conversen, que intercambien en otros lugares. Yo pienso que más la apertura de una megaciudad como esta, que todos están trabajando todo el tiempo y muy metidos en sus oficinas 24 horas y apenas pueden conversar con alguien. Y aquí como que esa colectividad se les está dando a través del ritmo, de la música, de la danza. Y lo que sí me gusta es que en salsa aprendemos nuestros roles, aprendemos mujeres a ser femeninas, hombres, masculinos. Aprendemos respeto hacia otro sexo. Creo que la mejor cosa de un Congreso es que se encuentran personas juntas que disfruten salsa. Queremos danzar juntos, queremos aprender diferentes movimientos juntos. Y es solo un montón de divertido traer a todos juntos para que podamos danzar salsa durante el fin. He tenido casos con cambios muy drásticos, especialmente con las chicas, porque trabajo más con las chicas también, que se sienten más seguros en la vida, se sienten más guapas, más apreciadas. Que se baile, que se siga, que se gire sin parar, pero con cuidado, que lo que está va a apretar. Para nosotros es una alegría de que nuestra cultura, nuestras danzas en México, el mexicano, la haya aceptado. Y a la hora del trabajo, de la enseñanza, de la metodología, escuchen con disciplina y al final se logre. Uno nunca es capaz de imaginarse cómo no estar como nosotros en esta cultura desde niños, el interés que ponen, el afán y el corazón que le dan y nos siguen en nuestra clase completa. Entonces para nosotros es un acto profundo y grandioso. No esperaba que participaran tantos estudiantes en las clases de afrocubano, cosa que me impresionó, me agradó por supuesto, y bueno, ya estoy dispuesta a venir en otra ocasión si me invitan, por supuesto, porque me sentí muy bien y la respuesta de los alumnos hacia la manifestación que estaba impartiendo fue positiva. ¿Por qué razón? Porque ellos ponen de su parte sin estar en esta cultura, que la de nosotros es, lo practicamos desde niños y a ellos son adultos y vienen y se incrementan y se introducen en esta cultura y lo hacen bien. Y todo lo que se hace con corazón yo digo que llega. Creo que no solo he aprendido mucho y siento que he aprendido de lo mejor, pero también he hecho tantos amigos nuevos que probablemente mantendrilo para el resto de mi vida. Esta experiencia ha sido una de las mejores para nuestro grupo. Hemos aprendido mucho y la verdad estamos muy satisfechos con lo que hemos vivido y sí, mucho, mucho nos ha gustado. Creo que esto es muy bueno. He aprendido, he conocido nuevos amigos, hay muchas culturas diferentes. Obviamente, soy inglesa, hay muchas culturas diferentes aquí, de diferentes países y también he aprendido diferentes estilos de salsa. No solo la salsa que sé con la línea cubana, hay también muchas variedades que he aprendido desde el estilo cubano. Cuando vean los tambores, la mezcla, la fusión, el ajíaco musical, el ajíaco de movimiento, de gesto, la persona siempre dice oh sí. Bueno, el casino, los ritmos cubanos en general siempre van a estar progresivos, siempre van a estar generando nuevo material. Entonces, por una actualización, tanto para alumnos como para maestros es sumamente importante estar en este tipo de congresos. Primero espero que la gente bailen y disfruten mucho. Nosotros vinimos con mucho corazón a darle todo lo mejor de nosotros. para que sientan el calor de la música de Cuba como lo sientan los cubanos. Sé que están muy identificados con nosotros y espero sobre todo por encima de todo que se diviertan y la pasen bien. Esto es lo que se llama diferencia, mira, bamboreo pa' ti. Ay Dios mío, ay Dios. Dios se lo dio, esa perra se lo retira. Vamos. ¿Cómo les invitaría? Bueno, que vengan a disfrutar, a aprender, que vengan con la mente abierta a las enseñanzas que les podemos brindar a todos. No importa que sepan, siempre se aprende un poquito más. De poder, pues, dejarle a la gente algo que, primero, sea de calidad, segundo, que sea algo que igual rebase sus expectativas y que conozcan algo que no es tan común aquí en México. Me encanta este congreso y hay muchos maestros auténticos y fue muy divertido. Es una oportunidad de interagir con otras personas de otros países, no solo de México, sino de todo el mundo. Las cosas que no normalmente obtenemos en los Estados Unidos y es una cosa especial para nosotros. saludos a todos. Quiero decir que estoy en el Congreso de la Salsa de la Salsa en México. Son muy divertidos y en la noche también son motivos con las acciones y las suegrías son muy divertidas. Yo creo que esta experiencia nos deja, además de todo el conocimiento de lo cubano, porque es un poquito difícil que todo llegue para allá, para el norte, yo creo que buenos amigos, muy buenas relaciones. Cristian? Las puertas abiertas con otras academias, el poder armar alguna sinergia entre estados, poder armar otro evento similar, no sé, muchísimas cosas. De verdad que estamos muy emocionados por haber sido parte de este segundo Congreso Baila a lo Cubano y pues bueno, ya esperando con ansias el tercero. ¡Eh! ¡Sí! ¡Salsa! ¡Salsa! ¡Ficción! ¡Salsa! ¡Ficción! ¡Un, dos, tres! ¡Uh! Esto es la Santa Afición Baila y la tremenda afición Salsa ¡Salsa! 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 ¡Salsa!